Zahid Records Me encuentro tan solo en mi habitación Repasando los recuerdos de lo que hicimos tú y yo Traigo la camisa de la última vez Empregnada en el perfume de tu aliento y de tu piel Dime si fue necesario todo lo que hicimos Por despecho no se hace el amor y se finge cariño o no Dime que ganaste con dejarme enamorado Ignorando ese amor que te di, dime tú que has ganado Dime si fue necesario todo lo que hicimos Por despecho no se hace el amor y se finge cariño o no Dime que ganaste con dejarme enamorado Ignorando ese amor que te di, dime tú que has ganado Zahid Records La última vez que te entregaste a mí Me dijiste tantas veces Yo a tu lado soy feliz Y ahora me encuentro que vuelves con él Dime que has ganado lo que hicimos Dime si fue necesario todo lo que hicimos Dime si fue necesario todo lo que hicimos Por despecho no se hace el amor y se finge cariño o no Dime que ganaste con dejarme enamorado Ignorando ese amor que te di, dime tú que has ganado Dime si fue necesario todo lo que hicimos Por despecho no se hace el amor y se pide cariño o no Dime que ganaste con dejarme enamorado Ignorando ese amor que te di, dime tú que has ganado 3 Records